En el centro de Guadalajara se encuentra una edificación única en la ciudad. Construida en 1910 por Segundo Díaz, este palacete de estilo morisco fue hogar, escuela para señoritas y un jardín de niños. La extraña muerte del hijo de la familia Díaz desemboca en una serie de fenómenos y acontecimientos paranormales que han causado locura y tragedia. El Palacio de las Vacas abre sus puertas para que vivas en carne propia las historias que cuentan cada uno de sus pasillos, habitaciones y murales. Todos los jueves, viernes y sábados del 19 de septiembre y hasta el 30 de noviembre en la calle San Felipe 630 a partir de las 9 de la noche. Boletos por el sistema boletia.com y taquillas del palacio. Más información en Facebook. El Palacio de las Vacas. Las historias.